El cierre del ocio nocturno y las limitaciones de actividad impuestas a la hostelería en aras de evitar el incremento de contagios no ha sentado nada bien en el sector. Vemos como todas estas medidas se van improvisando de una comunidad a otra. Vemos como después de cuatro semanas en la comunidad autónoma de la región de Murcia con el ocio nocturno totalmente cerrado, se sigue criminalizando a dicho sector y culpabilizando lo del incremento de los contagios. De una manera indiscriminada, cuando después de cuatro semanas los contagios provocados por el ocio nocturno deberían ser prácticamente nulos. Según Jiménez, nadie analiza las medidas tomadas por el Ejecutivo regional, como el número de rastreadores o el seguimiento del cumplimiento de las cuarentenas, como posibles fallos que estén provocando el incremento de casos por coronavirus. Queremos cerrar una actividad económica como es todo el ocio nocturno, que afecta a más de 500 empresas y casi unos 5.000 trabajadores, sin montar la más mínima ayuda económica para la subsistencia de esas familias y de esos trabajadores, es de un todo indigno e injustificadamente crimen y se criminaliza y se lleva a un sector a la ruina total y a la quiebra. Nos dejan con los alquileres, con los impuestos, con las tasas y con todos los demás gastos que tenemos que cubrir, incluido la seguridad social de los trabajadores. Desde Ostemur piden el apoyo económico de las administraciones a un sector que apenas ha trabajado desde el pasado mes de marzo.